Tengo dos terceros lugares con 20 respuestas correctas y como se especifica en las bases, se soñará el tercer premio entre estos participantes que son Aida Chalico y Carlos Santiago. Estos están aquí. Bueno, pues... Vamos a ver... Quiero presentar a la dama... Y se ganarán ganas de este premio por el valor de 500 pesos una tarjeta de Gandhi incancable en ilusión cultural en los próximos días. ¡Felicidades! El segundo lugar obtuvo 20.5 respuestas correctas y fue para el marroquino. ¡No lo dice! ¡Ah, pues ahora lo ponía de mano! ¡Gracias! Bueno, el primer lugar con 21 respuestas correctas fue para Alan Mechuelo. Y aquí tenemos el vale a cargar en ilusión cultural. ¡Felicidades!